En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos decir que nuestra Iglesia es bastante, bastante concreta y bastante pragmática en su propósito. Su propósito de lo que tiene que ver con qué estudiamos. A ver, trato de explicar esa frase. Considere usted, por ejemplo, cuáles son las materias típicas de lo que se solía llamar ciclo filosófico. O se puede llamar todavía un ciclo filosófico, las materias típicas. Y nos damos cuenta que esas materias incluyen, por ejemplo, lógica, metafísica, teoría del conocimiento, historia de la filosofía, seguramente alguna antropología, seguramente alguna forma de ética. Estas son algunas de las materias típicas o asignaturas típicas cuando se estudia la filosofía. Lo que queremos responder en esta charla es una mirada a para qué estudiamos eso que estudiamos. Y es aquí donde entra el sano sentido práctico de la Iglesia. Sano sentido práctico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿para qué sirve la historia de la filosofía? A la luz de lo que ya hemos comentado antes, tal vez esa es la respuesta más fácil de dar. La historia de la filosofía nos sirve para encontrarnos con un elenco, un grupo selecto, un elenco de las mejores mentes que ha tenido la humanidad. A veces, su pensamiento se ha integrado en el pensamiento o en la forma de expresarse la Iglesia. Es lo que típicamente sucede con Aristóteles. En otras ocasiones, se trata de mentes muy brillantes, gente muy inteligente, pero a la que hay que conocer, no necesariamente para estar de acuerdo con ellos. Entonces, ¿la historia de la filosofía para qué nos sirve? Nos sirve para encontrarnos con esas personas. Queremos encontrarnos con ellos. Además, la historia de la filosofía nos permite asomarnos a algunas de las preguntas más profundas que se han hecho pues en miles de años de existencia de la humanidad. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo esperar? Ese tipo de preguntas son preguntas que no solamente tienen estas personas o han tenido estas personas, sino que de alguna manera están también en nosotros. Esas preguntas, redescubrir esas preguntas, sacarlas a luz, intentar responderlas es un magnífico ejercicio. Entonces, hay que mirar la historia de la filosofía como una especie de diálogo, diálogo con estas personas. Idealmente, la pregunta que debe hacerse un buen sacerdote, un buen seminarista es ¿cómo entraría Cristo en este diálogo? Si yo voy a hablar, por ejemplo, con un filósofo como Plotino ¿cómo podría darse la conversión de Plotino? Plotino es un neoplatónico es un hombre de una vida podríamos decir muy recta tú no encontrarías en Plotino los pecados o defectos típicos de tantas personas ¿Y qué era lo que proponía Plotino? Pues como buen neoplatónico él buscaba la unidad con el uno el ascenso para buscar la unidad con el que es uno y en esa unidad una vida espiritual y una vida intelectual ese es Plotino interesantísimo entonces Plotino pues no va a aceptar como comportamiento humano el robo o el desorden sexual o la mentira ¿cómo evangelizarías tú a Plotino? Bueno, ¿y en qué no se parece Plotino a nosotros? o a lo que nosotros creemos pues que para Plotino para Plotino pues la materia es mala el cuerpo es malo es perverso hay que huir de lo material hay que detestar lo material entonces Plotino por ejemplo va a ser un personaje que lleva una vida de una gran pureza en lo que tiene que ver con la sexualidad pero no por una unidad de integración de caridad de servicio sino porque el sexo es sucio da asco es material evidentemente ese no es el pensamiento nuestro ¿cómo hablarías tú con una persona así? ¿qué pasaría con quien piensa así? sobre todo es interesante darse cuenta que estos pensadores han dejado una huella en la humanidad si usted mira muchas de las cosas de la nueva era usted va a encontrar se trata de un fenómeno contemporáneo pero usted va a encontrar una gran cantidad de ideas una gran cantidad de pensamiento semejante al de gente como Plotino entonces ¿para qué estudiamos la historia de la filosofía? para entrar en contacto con algunas de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad para sacar a luz preguntas profundamente relevantes para todo ser humano para aprender cómo entrar en contacto con esas ideas probablemente cómo discutirlas cómo evangelizar a esas personas puesto que sus ideas seguramente están hasta nuestros días las personas van y vienen pero las ideas quedan y muchas de esas ideas están presentes entonces ahí ve uno ¿para qué sirve la historia de la filosofía? la historia de la filosofía sirve para todo esto que hemos comentado pasemos a otro caso hablemos de la lógica explicar para qué sirve estudiar lógica sobre todo la lógica formal la lógica clásica que fue la que propuso el concilio de Trento no se nos olvide que en buena parte nuestro pensum tiene que ver con las propuestas que hizo Trento bueno entonces ¿para qué sirve estudiar lógica por ejemplo? la lógica ¿para qué sirve? o para muchas cosas muchas nuestro mundo está repleto de mentiras pero más que de mentiras está repleto de sofismas para mí yo he tenido ocasión de dar la materia de lógica unas dos o tres veces se le cambia a veces de nombre por ejemplo actualmente en la universidad donde yo sirvo en la universidad de Santo Tomás se le llama pensamiento lógico ese es el nombre que le han dado ¿para qué sirve estudiar pensamiento lógico o estudiar lógica? bueno para que no le hagan trampa a uno con las palabras es un ejercicio enorme para el pensamiento es un gimnasio la lógica es un gimnasio pero sirve muy especialmente para esto de examinar los sofismas para examinar los engaños las trampas en la manera de presentar las cosas ¿cuáles son algunos de los sofismas más famosos? tal vez el más conocido vamos a citar aquí unos dos o tres para que usted vea como estas materias son perfectamente actuales una uno de estos sofismas es el llamado sofisma del hombre de paja el sofisma del hombre de paja supongamos que usted y yo estamos discutiendo yo en vez de rebatir los argumentos que usted me presenta ridiculizo la postura suya en una cosa que se parece a lo que usted dice pero no es lo que usted dice por eso se habla de un hombre de paja un hombre de paja pues lejanamente se parece a lo que es una persona y entonces yo ataco y ataco la caricatura de lo que usted piensa no le estoy respondiendo a usted no estoy argumentando con usted estoy destruyendo un muñeco de paja que yo hice que en algo se parece lejanamente se parece a lo que usted ha dicho ese es el sofisma del hombre de paja veamos un ejemplo supongamos que usted plantea dentro de su argumento usted plantea que la unidad entre el hombre y la mujer es el cimiento sólido para las familias y supongamos que mi postura es que no tienen que ser hombre y mujer pueden ser dos hombres pueden ser dos mujeres cuál es el problema ese tema se puede discutir por supuesto y hay estudios y hay argumentos y hay cosas muy serias sobre eso pero ahora le voy a contar cómo se aborda esa discusión si usted tiene la postura de que es mejor y es superior la pareja hombre y mujer y yo tengo la postura de que eso no importa mire como argumento yo bueno pero que sacamos con que esté casado un hombre y una mujer un hombre borracho abusador grosero como hay tantos y que golpea y que maltrata a la mujer y le pasea a la moza por delante eso que sentido tiene que ejemplo es ese para los hijos eso es lo que usted quiere claramente eso no es lo que usted quiere cuando usted habla de una unión de hombre y mujer usted no está pensando en hombres abusadores o en mujeres que se dejen abusar entonces yo tomé lo que usted dijo lo deformé presentando un ejemplo que es el del el del hombre abusador y luego yo empiezo a golpear ese hombre de paja para crear la impresión de que su argumento queda destruido ese es un ejemplo de lo que se llama el sofisma de hombre de paja cuando usted ha estudiado que si yo diera lógica o mejor dicho cuando la he dado yo le doy demasiada importancia a este tema de los sofismas porque me parece que es de lo principal que uno tiene que estudiar en filosofía de lo principal sobre todo desde el ángulo práctico que tiene nuestra iglesia católica cuando estudia estas cosas el interés de la iglesia cuando quiere que usted estudie lógica no es que usted se vuelva el experto en los últimos avances de lógica en todo el mundo eso puede servirle a alguien el papel de la iglesia es que usted aprenda a razonar y que no se deje meter goles tontamente ese es el papel de la lógica entonces busque usted en sus ratos libres en sus múltiples ratos libres busque usted por ejemplo el tema de los sofismas yo mismo tengo en mi canal haciendo otra vez propaganda yo tengo un pequeño curso sobre eso sobre sofismas veamos otro ejemplo de sofismas este también es muy conocido se trata del sofisma llamado ad hominem ad hominem es el modo de argumentar en el que yo no me meto con lo que usted dice sino que lo ataco a usted eso lo utiliza muchísimo la gente con nosotros los sacerdotes el argumento ad hominem lo que pretende es desautorizar a la persona que habla no necesariamente toca los argumentos simplemente desautoriza a la persona que habla entonces vamos a hablar por ejemplo sobre el camino para la paz en Colombia doy ese ejemplo que no es tan bueno porque en general en este país se respeta el trabajo de la iglesia en lo que tiene que ver con la paz pero es por dar un ejemplo me va a hablar de paz usted una institución que es capaz de formar todo un departamento de persecución de sus enemigos quemarlos vivos torturarlos la institución más corrupta que ha conocido a la humanidad usted es el representante de la institución responsable de miles y miles de abusos en todo el mundo usted nos va a dar lecciones de paz a nosotros no he tocado tus palabras que es lo que he hecho atacarte a ti eso se llama un argumento ad hominem o un sofisma ad hominem por supuesto ad hominem en latín quiere decir contra el hombre contra la persona para eso estudia uno lógica el buen estudio de la lógica es para uno desarrollar agilidad mental y desarrollar olfato aquí me quieren hacer trampa último ejemplo que le doy de para que estudia uno lógica con otro sofisma ese otro sofisma es el que tiene que ver con la mayoría muchas veces se parece al sofisma de la legalidad sofisma de la mayoría o sofisma de la legalidad es muy parecido en nuestros países democráticos ¿en qué consiste el sofisma de la legalidad? aquí no hay por qué discutir el tema del aborto eso ya se legalizó hábilmente algunos que ya conocen de estos temas cuando le vienen con que eso ya se legalizó tienen la respuesta así rápida sí se legalizó y hubo una época en que la esclavitud era legal entonces ¿cuál es la respuesta? el hecho de que una cosa sea legal no significa que sea correcta que sea ética que sea moral entonces ahí se está utilizando el sofisma de la legalidad parecido es el sofisma de la mayoría el 80% de la gente quiere que haya sacerdotisas ¿por qué la iglesia insiste en una postura anticuada? ¿por qué? fíjate cómo está hecha la pregunta y la por supuesto la manera de responder es y es que la verdad es algo estadístico yo siempre doy la comparación con Cristo y la cruz si Cristo hubiera hecho una encuesta entre los apóstoles a ver ¿cuántos quieren que me crucifique? respondan por favor envíen sus respuestas antes de medianoche la cruz no se maneja con mayorías y muchas veces la verdad es impopular hay verdades que son aceptadas por las mayorías pero hay verdades que son impopulares o sea que la verdad no se maneja con estadísticas ese es un sofisma no resisto la tentación de mencionar otro el sofisma de lo nuevo de lo moderno de lo actual antes se pensaba de tal forma pero ya hemos superado esa etapa ya la humanidad está en otra etapa todavía usted insiste en eso y siempre que lo quieren insultar a uno le dicen medieval porque la iglesia sigue enseñando cosas medievales la iglesia se resiste a avanzar ¿qué hay detrás de ese lenguaje? la idea de que lo más nuevo de que lo moderno lo reciente solamente por el hecho de ser reciente es mejor que lo antiguo demostración hay cosas que son más nuevas y son mejores típicamente sucede en la medicina o en la tecnología hoy tenemos mejores tratamientos para muchas enfermedades de lo que teníamos hace 50 años típicamente ahí lo que es más reciente es mejor habrá excepciones pero en el terreno moral ¿por qué? ¿por qué? bueno ya usted se da cuenta para dónde va este tema de los sofismas entonces el tema de los sofismas ¿para qué sirve? para que usted tenga una mente despierta y ágil vale la pena que usted estudie son muchísimos yo creo que hay clasificados por lo menos 15 20 tipos distintos de sofismas yo he mencionado aquí unos poquitos sofismas por autoridad sofismas por antigüedad hay muchos tipos de sofismas un buen estudio de la lógica le ayuda a usted a mejorar el uso de la palabra precisar su expresión hablar con mayor claridad y le ayuda también a que usted pueda detectar mentiras detectar mentiras entonces ya hemos visto para qué se estudia historia de la filosofía para qué se estudia lógica para qué se estudia metafísica esa es más difícil de alguna manera la metafísica que por cierto es una de las materias que tengo este semestre allá en la universidad de alguna manera la metafísica es el lenguaje más profundo sobre la realidad esa es una manera de describir tal vez no de definir pero sí de describir la metafísica es el lenguaje más profundo sobre la realidad ¿qué me va a producir la metafísica? sigamos con el ejemplo del gimnasio en los gimnasios se suele utilizar un término una rutina una rutina es un ejercicio que se repite o una serie de ejercicios que se repiten en un orden la palabra rutina quiere decir una ruta chiquita un caminito chiquito que uno hace y que uno repite un entrenador en un gimnasio siempre le dice a sus respectivos dirigidos siempre les dice mira esta rutina esta rutina es para que desarrolles por ejemplo la parte alta de la espalda esta rutina es para fortalecer los músculos de la parte lumbar esta rutina te sirve para los músculos de la parte frontal de los muslos un buen gimnasio y un buen entrenador ayudan a que las distintas fibras musculares del cuerpo humano se ejerciten bien entonces que se ejercita con la metafísica la metafísica nos ayuda a mejorar la capacidad de abstracción y por qué eso es bueno porque es la capacidad de considerar lo esencial y lo más general de los problemas y por qué eso es bueno porque la persona que tiene una capacidad de encontrar lo esencial y lo general es una persona que tiene una buena capacidad de leer los signos de los tiempos esa no te la esperabas la metafísica bien estudiada te prepara para leer los signos de los tiempos ¿qué es leer los signos de los tiempos? leer los signos de los tiempos es darse cuenta cuáles son aquellos hechos personas corrientes tendencias que tienen un mayor impacto a favor o en contra del evangelio ¿qué se necesita para leer los signos de los tiempos? tener una gran capacidad una gran capacidad para reconocer en medio de tantos factores cambiantes y en medio de tantos acontecimientos muchas veces contradictorios ¿qué es lo general lo permanente o para utilizar un término metafísico que es lo esencial? entonces la metafísica te prepara para buscar lo esencial ¿por qué? porque te ejercita en actos de abstracción la palabra abstracto tiene muy mala prensa muy mal nombre actualmente en la iglesia católica la abstracción a veces para despreciar o para darle una calificación baja a un discurso a una homilía a una postura pastoral se dice no eso es muy abstracto la palabra abstracto tiene mal nombre a veces se utiliza casi como una palabra de castigo pero en la tradición filosófica de la iglesia la abstracción es algo muy bueno porque la abstracción es la capacidad de sacar lo esencial lo general lo permanente en medio de todos los cambios en medio de diversas circunstancias y de actores muy muy diferentes la abstracción la metafísica es el conocimiento filosófico abstracto por excelencia un buen estudio metafísico te prepara para ser capaz de encontrar lo esencial y lo esencial para que le sirve a uno para leer signos de los tiempos para que más te sirve lo esencial para detectar en donde está el verdadero problema de una persona o de una situación muchas personas nos consultan me refiero a nosotros seminaristas sacerdotes nos consultan haciendo un planteamiento narrativo y muchas veces el ejercicio que uno tiene que hacer es tomar la narración de la persona y tratar de llegar a que es lo esencial cual es el punto ahí escuchar narraciones sobre todo narraciones de situaciones problemáticas no es algo amable es algo pesado aburrido pero la caridad pastoral nos lleva a eso a que muchas veces es necesario escuchar a las personas acogerlas entonces por ejemplo caso muy típico una señora pide un consejo quiere hablar con el padre y echa una larga historia resulta que esta es una señora que primero se juntó con un hombre con el tuvo un hijo se separó de el luego viene la historia de como conoció otra persona pero esa otra persona lo mismo que el primero tenía un temperamento muy dominante muy agresivo prácticamente la obligó a hacerse un aborto ahora está en una tercera relación oír esas historias no es agradable cuando uno le toca oír esas historias uno experimenta lo que hemos llamado la dimensión sacrificial entonces uno escucha eso muchas personas especialmente muchas mujeres al hacer sus largas narraciones entran en una cantidad de detalles y un esfuerzo que uno tiene que hacer pero siempre desde el amor es tratar de ver que es lo esencial en lo que me está diciendo la persona para tratar de prestarle un servicio entonces usted va logrando una claridad usted se va dando cuenta de algo que esta mujer en todas esas relaciones que ha tenido en el fondo lo que ha estado buscando es un papá ella habló 20 30 minutos que fueron pesados para usted pero en esos 20 minutos y algunas preguntas que usted le hizo usted llega a una conclusión la verdad es que uno necesita un poco de psicología en el servicio pastoral entonces en medio de todas las historias que echó esta señora que hablaba de lo que le pasó con Juan Andrés y con Pedro Ricardo y luego le apareció José Roberto y en todas esas historias que ella echa usted va identificando unos patrones sabe usted una cosa la capacidad de identificar patrones no es innata en el cerebro humano identificar patrones es algo en lo que usted tiene que educar su cerebro el cerebro de un recién nacido empieza el ejercicio de identificar patrones prácticamente desde el comienzo de la vida humana entonces aunque le parezca extraño la metafísica tiene mucho que ver con la pastoral porque el buen estudio metafísico que es pesado a veces tratar de entender esas palabras esos conceptos pero le ayuda a usted como el que hace un gimnasio fuerte le ayuda a usted a descubrir a mejorar su capacidad de abstracción y el que mejora la capacidad de abstracción adquiere una capacidad de descubrir lo esencial en una situación y entonces hablamos de signos de los tiempos o en el caso de una persona ¿para qué más sirve la metafísica? la metafísica sirve como ya lo mencionábamos de pasada en nuestra charla anterior la metafísica sirve también para que usted tenga un encuentro directo con el vocabulario típico de la iglesia católica palabras muy importantes para nosotros una buena teología sacramental requiere de bastantes palabras filosóficas si vamos a estudiar el misterio de Dios seguramente vamos a necesitar términos filosóficos términos como naturaleza sustancia persona el buen estudio metafísico da esas palabras da esos conceptos que le ayudan a usted a profundizar la fe y a expresarla con mayor claridad entonces la metafísica sirve por lo menos para esas tres cosas le ayuda a usted a tener una mirada para los signos de los tiempos le ayuda a encontrar lo esencial en una narración en la propuesta o en la pregunta de una persona y le ayuda a adquirir el vocabulario que es más propio de la expresión de nuestra fe para eso sirve la metafísica veamos otro ejemplo para que sirve la teoría del conocimiento esta también es bastante abstracta la teoría del conocimiento que a veces se le llamaba hoy casi no se utiliza ese término no seología a veces se le llamaba epistemología o se le llama para que sirve eso la teoría del conocimiento cumple un papel en el lenguaje sobre la realidad y sobre la verdad esto se nota especialmente cuando nos asomamos a la tradición filosófica kantiana el problema central de kant como me parece que lo hemos mencionado en alguna de estas charlas el problema central de kant es que es lo que le aporta nuestra razón a nuestro propio conocimiento kant se da cuenta que el conocimiento es construido que la mente no es completamente pasiva kant se da cuenta que hay un aporte por darle un nombre hay un aporte de la razón la obra famosa de kant es la crítica de la razón pura que quería decir kant con razón pura en que consiste esa pureza de la que habla kant la pureza de la que él habla es la razón sin mezcla de nada más como cuando se habla de oro puro es oro sin mezcla entonces la crítica de la razón pura es el estudio de qué es lo que tiene la razón al margen de la experiencia para definir cuál es el aporte de la razón al conocimiento o sea que el problema central de kant es el problema del conocimiento bueno si mi mente aporta algo a mi propio conocimiento sobre las cosas puedo llegar a conocer lo que las cosas son en sí mismas para kant la respuesta es negativa yo no puedo llegar a conocer lo que las cosas son en sí mismas él le da un nombre a ese ser de las cosas en sí mismas lo llama el no humeno mientras tanto lo que yo percibo según las posibilidades de mi razón se llama fenómeno el fenómeno es co construido porque mi mente no recibe pasivamente mi mente tiene como decir una estantería tiene tiene un modo particular de percibir la realidad y esa percepción de la realidad es la única a la que yo tengo acceso y eso se llama fenómeno el fenómeno es co construido bueno eso ya empieza a sonar un poquito abstracto pero no se me ponga nervioso que más o menos hasta ahí vamos a llegar no vamos a seguir con más cursos sobre Kant ¿por qué le estoy echando esta historia sobre Kant? porque ahora veamos las consecuencias que esto tiene si yo no puedo conocer lo que las cosas son en sí mismas sino que únicamente puedo llegar a conocer el fenómeno o en el lenguaje de Kant si mi conocimiento llega hasta el fenómeno y no puedo acceder al no menos entonces puedo yo realmente conocer lo que es bueno puedo hablar de un bien objetivo resulta que para la iglesia católica la afirmación de un bien objetivo es un dato no negociable no se puede construir pensamiento católico sin la afirmación en un bien objetivo si tú destruyes la posibilidad de conocer el bien objetivo destruyes la posibilidad de afirmar que existe algo llamado pecado o alternativamente debes considerar al pecado solo como una realidad puramente subjetiva si el pecado es subjetivo la redención o es imposible o es inútil efectivamente si el pecado depende de lo que yo considere pecado entonces no hay una redención objetiva si no hay una redención objetiva no hay una redención no hay un redentor entonces ¿quién es Cristo? entonces Cristo Cristo es un ejemplo es una inspiración y no más y no más mire a donde llegamos empezamos con una teoría del conocimiento y llegamos a la afirmación de que no se puede hablar de una redención Kant era ateo no él no era ateo pero él consideraba que los temas propios las tesis fundamentales de la religión no se pueden demostrar por consiguiente no son vinculantes para la mente humana escribió una obra Kant la religión dentro de los límites de la razón para Kant la religión es un instrumento de moralización de la sociedad que no puede ser demostrado pero que no hay que perder el tiempo atacándolo y que en ningún caso tiene autoridad de argumentación pública la fuerza que tenga la religión es solamente la fuerza que tenga en aquellos que aceptan la religión dicho de manera más breve para Kant la religión es un hecho privado no puede ser demostrado no puede ser obligatorio no tiene una verdad objetiva yo creo que cuando ya usted me oye decir estas cosas usted dice oye lo de la teoría del conocimiento es serio efectivamente es muy serio ¿para qué es necesario estudiar una buena teoría del conocimiento sea como curso independiente o como parte de otro curso ¿por qué es necesario estudiar una buena teoría del conocimiento? porque hay que responder a la gran pregunta de si existe la verdad si la podemos conocer y si la podemos reclamar entonces ¿para qué sirve la teoría del conocimiento? la teoría del conocimiento sirve para esas tres cosas existe una verdad o no existe la podemos conocer o no la podemos conocer la podemos exigir o no la podemos exigir de de Kant pueden aprenderse algunas cosas interesantes no es tiempo perdido estudiar a Kant aunque es un autor muy difícil no es tiempo perdido pero le voy a decir una cosa la filosofía kantiana hace imposible una auténtica moral eso es gravísimo ahora le voy a decir otra cosa en la mayor parte de las facultades de teología primero alemanas y luego europeas el pensamiento kantiano ha dominado eso ¿qué significa? eso significa lo que se produjo en la moral en la moral católica a mediados del siglo XX autores muy conocidos en el mundo alemán como Bernard Herring que es considerado por muchos una autoridad gigantesca personalmente tengo mis reservas pero es por esto que les estoy diciendo no es capricho no es nada personal pero tengo mis reservas en el mundo hispano te encuentras a un marciano Vidal conocidísimo divulgadísimo resulta que tanto Bernard Herring ese Herring se escribe con una A con diéresis tanto Bernard Herring como marciano Vidal tienen una potente herencia kantiana a donde nos conduce eso a una moral de situación y que es una moral de situación que finalmente no se puede decir de nada si es realmente bueno o es realmente malo es un discurso es un discurso líquido que toma la forma del vaso este vaso por ejemplo es básicamente circular si esto fuera rectangular el agua se volvía rectangular la gran crisis de la moral católica tiene que ver con Kant tiene que ver con la teoría del conocimiento pero el problema que planteó Kant no es un problema ficticio es un problema real entonces como se responde a ese problema como se responde ahí es donde necesitamos buenos autores católicos que hayan abordado esa cuestión un papa abordó el problema para que nos quedemos con una referencia ese papa es san juan pablo segundo el año es mil novecientos noventa y tres y la obra donde lo aborda se llama el esplendor de la verdad peritatis splendor la relación entre verdad libertad bondad y felicidad la trabaja juan pablo segundo en veritatis splendor en cierto sentido veritatis splendor es una respuesta a la postura moral kantiana que es dominante hoy en la iglesia católica con consecuencias terribles cuáles son las consecuencias terribles la desorientación de los fieles cuando ven que cuando hablan con este padre le dice una cosa y cuando hablan con este padre le dice otra cosa esa falta de unidad en la moral católica es una de las consecuencias de las toneladas de teoría del conocimiento kantiana que ha llegado a la iglesia católica si no se enseña una teoría del conocimiento diferente y si no se hace un planteamiento distinto sobre la verdad que haga posible hablar de la verdad objetiva si eso no se presenta así como dicen hoy los muchachos poseemos problemas y los problemas que poseemos es que no hay manera de lograr una unificación que es lo más grave de la pérdida de unidad en la enseñanza católica supongamos el caso de una chica que en un retiro esta es una historia de la vida real en un retiro esta muchacha va a confesarse muchas veces en los retiros espirituales hay espacio para la confesión ni más faltaba la chica va a confesarse de que se va a confesar ella tuvo una formación más bien sólida colegio católico familia católica pero ella está teniendo sexo intenso por supuesto con anticonceptivos con su novio no cualquier sexo sexo intenso bueno entonces la muchacha a pesar de que disfruta su sexo intenso y le gusta bastante porque eso es mucho gustarle va donde el sacerdote porque tiene un cierto reato de conciencia y en ese retiro aprovecha para confesarse el sacerdote la escucha y le dice usted anda haciendo eso con todos los hombres no 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 padre no con todos con poquitos mejor dicho mejor dicho con uno con mi novio y usted es fiel a su novio si si yo si soy fiel a mi novio yo para mi mi novio es todo además nadie lo hace como él de modo que padre tiene un poquito sus reservas ahí pero en todo caso le dice mire mientras ustedes sean fieles mientras haya respeto y haya cariño no se amargue por eso ese fue el consejo de ese padre un año después esta chica hace otro retiro posiblemente con un grupo un poco más conservador porque en la iglesia católica hay grupos más liberales grupos más conservadores va a confesarse habla con el padre le quiero contar padre pues seguramente no es importante pero por contarle no más que llevo una vida sexual intensa más bien intensa con mi novio entonces el padre empieza a explicarle que el sexo tiene sentido dentro del plan de Dios únicamente en el sacramento del matrimonio usted se da cuenta lo que va a pasar con la fe de esa muchacha entonces este dice una cosa este dice otra cosa entonces quien les cree el problema no es solamente si me quedo con lo que me dijo este padre o lo que me dijo este padre el problema es que ya no le creo a ningún padre ese es el problema y a usted le puede parecer increíble todo eso empezó ¿de dónde? ¿de dónde empezó? de la teoría del conocimiento de Kant yo les quiero contar que la enseñanza filosófica en general en la iglesia católica adolece de muchos problemas en todas partes no vayan a pensar pues yo no sé cómo estén las cosas aquí ni tengo por qué dar ninguna opinión porque realmente no conozco nada de aquí pero yo le digo de lo que sí conozco de muchos otros sitios facultades de filosofía de teología otros seminarios que conozco estamos mal estamos bastante mal en formación filosófica bastante mal y hay que trabajar en eso indudablemente hay que trabajarlo en esta charla sólo quería comentarle para qué se estudia filosofía en lo concreto podíamos dar más ejemplos de ética o de otras cosas pero quedémonos ahí porque además el tiempo también se nos acabó hemos hablado a ver de qué hablamos de historia de la filosofía lógica metafísica y teoría del conocimiento eso le da a usted una idea ya no nos vamos a extender más en la filosofía porque nuestra siguiente sesión es de preguntas y respuestas y debemos abordar mañana temas de teología lo que sí le quiero decir al despedirnos de esta parte filosófica es a ver cómo lo digo que no suene tan cursi póngale cariño a ese estudio sí son un poquito cursi pero traté de mejorarlo póngale cariño póngale amor dése cuenta que sí tiene sentido y dése cuenta que una buena formación filosófica hay que estudiarla o hay que hacerla como decía aquel padrecito que les conté ayer con ojos viscos usted está estudiando aquí lo que dijo Kant o lo que dijo Husserl o lo que dijo Comte pero su otro ojito Cristo 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 la filosofía no tiene por qué ser tan árida que lo es pero no la hagamos más árida la filosofía bien estudiada desde una orientación de evangelización es una belleza y creo que algo lo hemos podido demostrar con los ejemplos que hemos dado Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que lo hemos dado a la filosofía y al Espíritu Santo que lo hemos dado a la filosofía y al Espíritu Santo que lo hemos dado